Aquí queremos solucionar la ecuación de disparo cosine cuadrado x, cosine x, 2 igual 0. Y no daremos un intervalo específico. Queremos declarar todas las soluciones. Así que lo que hacemos, es solucionar esta ecuación primero en el intervalo de 0 a 360 grados, y luego escribiremos una expresión desde allí para declarar todas las soluciones. La próxima notificación sobre esta ecuación es que está en forma cuadrática. ¿Significado? Si dejamos y igual cosine x, podríamos escribir esto como y cuadrado, y, 2 igual 0. Así que si puede resolver este tipo de ecuación cuadrática por factorización, también deberá poder resolver esta ecuación trig por factorización. Así que esto factorará en dos binomiales. Pero en lugar de tener factores de y en las primeras posiciones, tendremos factores de cosine x y las segundas posiciones serán de los factores de menos 2 que añaden al coeficiente de término medio o añaden a menos 1. Así que los factores de menos 2 que añaden a menos 1 serán menos 2 y más 1. Así que si estamos multiplicando estos juntos y el producto es igual a 0, cosine x, 2 debe ser igual a 0. O cosine x más 1 debe ser igual a 0. Y ahora solucionaremos estas ecuaciones para cosine x agregaremos 2 aquí. Vamos a tener cosine x igual 2. Y aquí tenemos cosine x igual menos 1. Ahora varnos si podemos determinar los ángulos que tienen estos valores de función de cosino. Este primero es un poco sospecho. El valor máximo para la función cosine es más 1, y podemos pensar en esto de dos maneras. Sabemos en el círculo de la unidad que cosine theta es igual a x, y el mayor valor de x en el círculo de la unidad es más 1. Así que cosine x nunca va a igualar más 2. Que no significa que no hay solución a esta ecuación. Eso solo significa que no tenemos una solución de este factor. Otra manera de destacar esto es hacer una mirada en el gráfico de cosine theta en el plano coordinado. Recuerde que el período de la función cosine es radians de 2 pi o 360 grados. Y luego dividemos el intervalo a cuatro partes iguales. Cosine theta en 0 hexasiemens igual a 1. El próximo cuarto estamos en la línea media, el próximo cuarto es un mínimo de menos 1. Respaldo a la línea media, y respaldo al máximo. Entonces, aquí está el gráfico de la función básica del coseno en el intervalo de 0 a 2 pi o de 0 a 360 grados. Y aviso como nunca alcanza un valor de función de 2, aunque podemos encontrar un ángulo que tiene un valor de función de coseno de menos 1. La coordinada x es igual a menos 1 aquí en el círculo de la unidad, que significa el lado terminal del ángulo en posición estándar estaría aquí, el lado inicial estaría aquí. Y así cuando theta es pi radianes, el coseno theta es igual a menos 1. Así que expresémoslo tanto en radianes como en grados. x es igual a 180 grados o x es igual a los radiantes pi. Y luego, de nuevo, referiendo al gráfico de lo básico, función de coseno aquí tenemos un valor de función de menos 1 que ocurre en pi radians. Pero recuerde esa pregunta nos pidió estar todas las soluciones no solo en un intervalo especificado. Así que cualquier ángulo que es coterminal a 180 grados también sería una solución, lo que significa que todas las soluciones podrían expresarse como 180 grados más 360 grados x k donde k es suma integer. Significado k es 0, más or, 1, más or, 2. Recuerde 360 grados representa una revolución adicional de 180 grados. Entonces si queremos todas las soluciones en radianos, solo sería pi más 2 pi x k es de 2 pi radianes es igual a 360 grados. Aun cuando se le pide que determine todas las soluciones de una ecuación trig, mi sugerencia es limitar el intervalo de 0 a 360 grados, y luego determinar todos los ángulos que serían coterminales a las soluciones que encuentras. Espero que hayas encontrado esto útil.